Ok gente, me da bastante gusto saludarlos de nuevo y aquí en este canal espero que se la pasen demasiado bien con estos videos Y bueno gente, hoy les traigo el video de adivina el vlog, es idea mía así que no, no lo estoy copiando de nadie, bueno gente ¿En serio? ¡Me vale 3 hectáreas de... Espero y les agrade este video y le den mucho apoyo y si quieren partidos pues lo hacemos mis panas Esto sería todo y vamos para allá gente, vamos hacia el video Bueno primero que nada hay que observar estos vlogs, ¿por qué? Porque estos vlogs tienen como un medio patroncito, no entiendo como es el patrón pero bueno gente Vamos a averiguarlo, vamos a saltar así porque si nos toca un rojo saltamos al siguiente vlog y a lo mejor descubrimos otro Así que no tengo problemas con eso y una buena técnica para pasar, o sea que hay que llevársela lento Hasta ahorita voy invicto mis panas, ojo ahí, no me he caído en ningún momento y no pienso ca... Hermes Maravillosa jugada Es que soy bastante pro gente, soy un dios de cruzar estos bloques mis panas, bueno ya Bueno, lo intentamos Bueno ya, 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 ya no tanto Pero bueno gente, a la vez se me llegó una notificación, vaya dato perturbador Y bueno, vamos, ala, 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 ala Eso Eso No, no, es que, es que no necesito tocarlo bro Te puedo apostar que esté el rojo bro, te puedo apostar que esté el rojo, si, es que el rojo gente Cuando no te da efecto el rojo mis panas, lo acabo de guachar Y era, que insano bro Es que soy bastante insano gente, bien insano que soy Yo creo que esa insanidad ya la, ya la heredé Ala, 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 me caí bueno gente El punto aquí es de descubrir bastantes bloques Y llegar hasta allá en menos de un minuto treinta segundos ¿Por qué? Porque en un minuto treinta segundos Esta vaina se acaba y Y me hacen como si ya no hubiera pasado nada Y bueno, aquí la intento, pero bueno gente, no Lamentablemente Es mejor dar la vuelta por acá mis panas Y de verdad que, bueno gente Ya casi lo descubro, así que no tengo problemas con eso mis panas Pero ojo que se está acabando el tiempo y tengo La, la mínima No, es que gente, es que gente me quedé a uno bro Me queda uno, ¿qué les pasa? ¿Quién sabe? Bueno, este fue el primer intento Vamos al segundo intento mis panas Que de verdad, espero que en este si nos vaya un poco mejor Porque hace rato no, no fue de lo, de lo mejor Nos quedamos a un blog mis panas A un simple blog ¿Qué rayos? De verdad, bastante lamentable Pero bastante, bastante lamentable Ok, aquí vamos a estudiar un poquito, un poquito este Está margarísimo, vamos a estudiarlo Vamos a guachar que, es que la bandera de México se ve bien insana bro Se ve bien insana mis panas Ojo aquí, que bueno, esa captura es para la miniatura mis panas Saluditos Creo que ya sé por dónde tengo que pasar mis panas Creo que es por acá El punto es estudiarlo bro, yo sé lo que les digo Pero bueno, ahí no me salió tanto como yo esperaba No me salió tanto como yo esperaba Pero bien gente Porque soy un ser humano y cometo errores Y porque también soy hijo de Dios La flojera bro, la flojera De verdad, bastante, bastante lamentable Pero bueno gente Aquí según esta, el patrón tiene que ser acá No, es que bueno gente Es que si ya sé cuáles son los patrones bro ¿Por qué no lo hago? Creo que son tres y uno a la derecha O tres y uno a la izquierda O dos y uno a la derecha Así El punto es descifrarlos bro Y de verdad que este juego está bastante chido bro Es que, es que de verdad bastante No, es que no bro Es que no, es que soy un mancazo Ese protip lo aprendí ayer De verdad que este juego está bastante divertido Lo estoy jugando al rato Y es el primer video que grabo Que me divierte grabarlo bro De verdad, bastante divertido Si quieres que te traiga Siga trayendo estos videos Suscríbete al canal Y deja tu like Y házmelo saber acá en los comentarios Por favor Deja tu grandiosísimo comentario Y dime si te gustó este video Para ser parte 2 Ojo ahí Bueno gente Yo digo Se mamó Te digo que Yo soy un bobazo gente Soy un bobazo Me pasé como media hora Este, analizando El punto Pero bueno gente Esperemos que esta salga buena Mis panas Esperemos que esta salga buena Ya voy a ir más rápido Para que tampoco nos aburran mis panas Eh, pero bueno De verdad Eh, aquí Aquí yo dije Hola bestia bro Bueno ya descifré dos bro Que ventajota Que ventajota de descifrar dos Ojo ahí Aquí saltamos para acá Ala, ala, ala Eso, eso es bueno gente Y llevamos dos bloques más Tres bloques más Más Eh, es que es el rojo bro Es que es el rojo No, no es rojo Ojo Gente Soy, soy bastante insano bro Soy bastante insano Uff No 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 gente No es que vamos a una Y donde no pasemos No bueno Si tenemos tiempo gente Si tenemos tiempo Ojo ahí No, es que Es que de verdad Soy bastante bobo gente Soy bastante Pero bastantísimo bobo A la bestia Pero lo bobazo Lo bobazo Que soy un bobazo gente Ojo ahí gente De verdad De verdad De verdad De verdad Que estuvo demasiado bueno este video Espero les haya gustado Y les haya encantado este video Con sus mamás Así que le puse bien insanos Y bueno gente Esto sería todo para la próxima Nos vemos Y bueno gente Dejen su like Comenten si les gustaría parte 2 Para vernos Para el próximo video Adiós gente Los quiero bastante Mis panitas Chau 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 chau